Bien, bueno, esto se está acabando y hemos guardado un plato fuerte de Chiclana en la frontera. Paula Carmona, que ha venido dispuesta a dar un poquito de caña y a empoderar a las mujeres. Aquí va a meter mucha caña. Dice que ha tirado alguna silla también, yo no me lo creo, pero bueno. Todo es posible, ¿no, Paula? Sí. Bueno, gracias, Paula. Un aplauso y a por ellos. Hoy me he quedado un poco pescando. Pues nada, he empezado diciendo que no creo que haya ningún ofendido, si viendo que la mitad de las personas las conozco, la otra mitad, bueno, gran parte del resto sois mujeres y yo creo que tenéis cara de bastante tolerante. No soy, no voy a ser agresiva, aunque hay quien yo creo que se lo sigue cuestionando. No, no soy agresiva. No, no, simplemente es una charla, la verdad que está muy chula. Así que, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Paula Carmona, soy socialmedio. Ahí tenéis mis redes sociales por si, no sé, a lo largo de la charla, pues, queréis hacer alguna foto o lo que sea, subirla a redes o por si en algún momento más para adelante me quería hacer cualquier pregunta o lo que sea, pues ahí os lo dejo. Un momento por si alguien tiene que copiar. Continúo. Pues nada, esta charla a lo mejor es un poco raro que empiece hablando sobre prehistoria. Voy a hablar un poco del contexto de la mujer, o sea, del papel de la mujer en el mundo laboral desde, obviamente, el comienzo, que es la prehistoria. Siempre nos han vendido, sobre todo cuando estábamos estudiando en el colegio, cuando ahí a... Ah, vale. Vamos a cualquier, leemos un libro, lo que sea. Esta representación un poco, son dibujitos, pero bueno, es que me hacía más gracia hacer dibujos que poner fotos. Del hombre, hombre fuerte, como el hombre fuerte, el hombre valiente, que caza grandes animales, que sin el hombre nos íbamos a la mierda. Y lo cierto es que, muy lejos de la realidad, la cosa no era así, ahora lo cuento. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque las primeras personas que empiezan a estudiar la prehistoria son hombres. Hasta hace muy, muy poco la mujer no ha podido estudiar. Entonces, claro, si pensamos que en ese momento los que estudian son hombres, el pensamiento que tiene el hombre es, el hombre es el único que puede estudiar, que puede hacer, que puede trabajar, que puede hacer, tiene un papel importante, a mí no me interesa decir a la gente, no, 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 escúchame, que hay otra realidad. Ahora es la que voy a contar, pero sobre todo porque tampoco me interesa que mi mujer que se lleva todo el día en casa con los niños, limpiando, haciendo X, diga, uy, pues, quiero hacer otra cosa, quiero salir de casa. Entonces, voy a explicar más o menos cómo era la sociedad en la prehistoria, lo que era realmente que después de varios estudios que se han hecho en los últimos años, se ha descubierto. Lo primero, que el reparto de las tareas era muy equitativo. Las mujeres cazaban, cosa que parece que en la mayoría de los dibujos y las cosas que se suelen enseñar, es el hombre y ya está. Pero no, la mujer también cazaba, cazaba sobre todo pequeños animales, hacía recolectas de frutos. Otro papel que era muy importante era el mantenimiento del fuego y la cría de los hijos no era de la mujer, era del grupo. En el momento en el que un niño nacía, no era de su madre, era de todos los que pertenecían a ese grupo. Y la verdad es que de lo que nos han vendido a lo que es la realidad, yo creo que hay un cambio bastante diferente. Por otra parte, a lo largo del tiempo, el hombre pasa de ser, o sea, el ser humano, pasa de ser nómada, de ir moviéndose de un sitio a otro y empieza a ser sedentario. ¿Qué es lo que pasa en esta época? En el momento en el que empiezan a coger tierras, a hacerse sus casas, a quedarse en ellas, tienen su campo de... de sus plantas, el sembrado, tal, tenían sus animales. Ellos querían que lo que ellos tuviesen fuese heredado por la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que de qué manera en esa época podía un hombre saber que su hijo era suyo y lo del vecino. Entonces decide que la mujer tiene que estar en casa, de todas las tareas que solía tener fuera, empieza a estar más dentro de la casa porque de esa manera se aseguraban que sus descendientes fuesen suyos. O sea, que el hijo que tenía esa mujer iba a ser suyo, 100%. Y esos son, es como pasos que hemos ido dotando atrás en cuanto a derechos. Después, quería hablar de una cosa que para mí creo que es muy importante, que es tener en cuenta lo que es la idea de lo que es una buena mujer. Lo que es, más o menos, lo he intentado resumir de todas las épocas, porque te pone en la edad media se pensaba esto, en la no sé qué, se pensaba lo otro. He intentado hacer como una especie de mix, más o menos, sacando lo más importante de cada época y más o menos, eso, sí, un resumo. La mujer tenía que ser recatada, tenía que ser una mujer fina, elegante, delicada. El comportamiento de una mujer no se esperaba que fuese a hacer malas contestaciones. El hombre sí podía hacer lo que quisiese, pero la mujer no. La mujer tenía que ser una persona muy correcta, tenían que ser castas y sumisas. El ideal era como, casi como una virgen. O sea, tú te ibas a casar y tu mujer tenía que ser una virgen, súper guapa, súper perfecta y como que lo único que tenía que hacer de esa mujer era hacer así. Si se iba de ahí, bueno, pues si el hombre se quería ir con otra persona, claro, es que se ha puesto fea. ¿Qué es lo que hay? ¿Te has parido y has cogido 10 kilos? ¿Qué vas a hacer? No, no, no puede, no puede. Me voy con la vecina, que tiene 10 años menos. Y aquí ya cuando empezamos a hablar de la mujer en el mundo laboral, que me gustaría leer antes un par de frases que he encontrado de grandes pensadores. Personas muy inteligentes. Eran tan inteligentes que dicen lo siguiente. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. ¿Qué? ¿Aristóteles? ¿Qué dices tú, gran persona? Sí, pero de verdad no se ha dado cuenta de que no. O sea, con lo fantásticas que somos. Bueno, decía a mí que tengo falta de cualidades. Le faltará a él. No se ha dado cuenta. Es que no... Después. Esto es... Creo que es como... Porque ponía política y pone un número. Supongo que será algo de alguna sociedad, como alguna ley o alguna norma de... Porque no lo ponía bien explicado. Pero bueno, pone... El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna, gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Repito. Eh... De verdad. A mí eso, de que me digan que uno gobierna y la otra gobernada... Eso es lo que quería ser señor. Porque... De verdad. Es que no puede ser una persona más desubicada. O sea, la persona o las personas que hayan dicho esto... No, no, no. Es una política de... No sé. Política 1254-B-1315. Yo entiendo que sea como una ley o una norma o algo que estaría escrito en alguna parte. No entiendo. Pero... Que ahora mismo que tengan... Es que no quiero ser mal hablada aquí. Pero bueno. Eh... De intentar gobernar a... A una mujer, me refiero. Que sí, que obviamente hay mujeres sumisas, pero... Yo creo que eso ya como que se ha pasado de moda. Eh... Este... Este... Eh... A las personas que ya les he hecho algún spoiler. Yo creo que este... Le tenía que hacer este spoiler porque es que me parecía fantástico. O sea, fantástico en el sentido de... Ahora lo voy a leer y lo comento. Eh... La anatomía es el destino. Las niñas sufren toda la vida el trauma de envidia de pene. Tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Freud. De verdad, yo creo que Freud... O sea, no he estudiado... No, no he estudiado este señor, ¿vale? Eh... Así que no... A lo mejor digo una barbaridad ahora. Eh... No sé si este señor con su mujer, eh... Le encontró el clítoris. Yo creo que no sabía que existía. De verdad, yo creo, de verdad. No lo conocía. Y sobre todo, lo que tampoco conocía es que tiene mucha más terminación nerviosa que el pene. Así que... No entiendo en qué momento cualquier mujer diría, no, quiero tener un pene. Voy a disfrutar menos. No. O sea, diría de qué. No. Solo... No. Esto también me parece muy curioso, sobre todo a las mujeres que estamos aquí. Eh... A las niñas no les gusta aprender a leer y a escribir. Sin embargo, siempre están dispuestas a aprender a coser. Eh... Yo no sé ustedes, pero yo no tengo ni puta idea de coser. ¿Sí? Ah, vale, vale. Te iba a decir una. Ni idea. Lo he intentado. No... No es una cualidad... No lo he intentado. No lo he intentado. Yo sí, porque yo estaba en ballet e intentaba coserme el elástiquito. El el... Lo que yo he intentado. Coserme el elástico de las zapatillas. No lo he intentado. Y... Salió una muñiga. Esos eran unos bultos así muy raros. Era una vergüenza, pero bueno. Intentaba ser independiente. Eh... Después... Calderón de la barca. Eh... Dice... Sepa una mujer el arco ser y el charrebiendo. Que... Que no ha de... Menestar saber gráfica ni hacer versos. ¿Cómo que no? Volvemos a lo mismo. Que... Que no sabemos coser. Que no queremos coser. O sea... No. Eh... Pues lo voy a... Tenía dos cintas, pero me estoy dando cuenta que me estoy hecho y se me está alargando demasiado, ¿no? ¿No? Un poco aburrido todo esto. Eh... Para hablar de... Comentarios crisposos o blancas posos. Eh... Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Eh... Schopenhauer. Bueno... Este no ha visto a... Las CEO de WordPress, ¿era? CEO, no. ¿Directora de WordPress? Era la... El cargo. Te estoy preguntando el cargo. Yusefa, digo. Que si es CEO, es... Bueno, pues eso, que no se ha dado... Hay muchísimas más mujeres, pero como estamos ahora hablando de WordPress, pues... Yusefa. Yusefa, eso. Que no la conocen. Ni a ella ni a muchísimas mujeres que son fantásticas. Vale. Eh... Y ahora sí voy a empezar... Tenía alguna más, pero es que de verdad estoy viendo que esto yo en mi cabeza era mucho más ligero y... Y... Si vamos a empezar a hablar de lo que es la mujer en el... En el mundo laboral, que... Es verdad que... Yo he estado mirando en muchos artículos muchas cosas porque... He intentado informarme lo máximo posible, pero no llegan a... A poner como una fecha en la que la mujer empieza a trabajar. Porque es verdad que te ponen que... Que había épocas en las que la mujer... Era sirvienta o era... Eh... Correírme porque no sé exactamente cómo se dice, pero... Eh... ¿Ama de cría? ¿Puede ser? Las mujeres que daban el pecho. Vale. Eh... Y tenían como ese tipo de... De papeles, incluso a lo mejor algo en el campo también he leído, cosiendo... Eh... Pero no sé exactamente, no... No explican muy bien... O sea, leo una fuente y me hice una cosa, leo otra y no... No he llegado a una conclusión. Así que... He empezado... Donde tengo sí más... He encontrado más documentación. Es a partir del siglo XVIII. Que sí ya empiezan como... Hay más historias, hay más cosas hablando de... De las mujeres en el mundo laboral. Y... Me gustaría contar... Eh... Tres historias... Que... Que me han llamado especialmente la atención... Y... A ver qué os parece a ustedes. Eh... Vamos a empezar por... Eh... Estas tres mujeres catalanas... Que son pioneras en la medicina. Eh... Estas tres mujeres en 1870... Eh... No... No se había hecho antes, pero dicen... Oye, es que estudia medicina. Y... Se van a matricular... Y claro... Como en ese momento no existía ninguna ley... Ninguna norma... Nada que dijese que las mujeres no podían estudiar... Porque... No... No se esperaban que... Que ninguna... O sea, no se vieron en la necesidad de decir... Vamos a poner esto porque es que no... No se van a ser capaces. O sea... Una mujer diciendo voy a estudiar... No. Eso no va a pasar. Entonces... Eh... No tienen más remedio que dejarlas en... Eh... Estudiar. Eh... A una de ellas... El primer día de... De universidad... Las recibieron... Eh... A pedradas. Y su padre tuvo que ponerle dos guardaespaldas... Durante toda la carrera. Para poder ir a clase. Eh... Estas tres... Mujeres sacaron la carrera con matrícula de honor. Sacaron... Bueno... Matrícula de honor. Eh... Pero nací... En una... En una revista... Médica... Eh... Un doctor... Escribe lo siguiente. Eh... No se hagan ilusiones las pretendiendas médicas. Y tengan por seguro... Que las de su mismo sexo serán las enemigas más temibles que tendrán. Así pues... Les aconsejo... Que no dejen la aguja de la mano y sus múltiples labores. Que no les faltarán camisas que planchar, calzoncillos que remendar... O hijos... A los que prodigar sus cariñosos cuidados. Y las que no se conformen con esto... Pueden coger el estropajo e irse a fregar. Porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina y mucho menos la cirugía. Cuidadito... Con este señor. Y... Y... Y nada... Me parecía... Me parecía una... Una historia muy... Muy interesante. Porque es verdad que... Hablamos mucho de las mujeres que trabajan, que trabajan, que estudian. Pero... Lo que sí me parece una verdadera... Por así... Revolución... Algo... Diferente... Es... Entrar en un sitio donde ya te están diciendo que no. Y aún así... Decir... Que no, que no. Que tú me estás diciendo que no. Pero que yo puedo. Es verdad que ahora mismo las mujeres estudiamos y no... No... Si podemos tener a lo mejor algún problema... Más... Que a lo mejor algún compañero... No nos haga caso. A lo mejor haga alguna exposición y hagan chistes y eso. Pero no estamos expuestas a... A la violencia... Que... Que... Estaban expuestas las mujeres en esta época. La segunda... Historia... Me... Me parece muy importante. O sea... Las he intentado ordenar por... Por orden de... De fecha. Esta me parece muy importante. Esto es durante... Eh... Me saldrá el nombre. Eh... La época en la que la gente se iba a Estados Unidos a... 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 Titanic, para que me entendáis. Entonces deciden abrir esa fábrica y las mujeres que trabajan en esta fábrica son personas italianas, españolas, francesas, polacas, eran todas de fuera, eran inmigrantes. Y en su mayoría, que es verdad que hay otras que no, eran niñas de 13, 14, 15 años, que trabajaban 12, 13 horas, 14 horas al día, sin ningún tipo de descanso. O sea, no, de eso de, ¿ví a hacer pipí? No. ¿Voy a beber agua? No. Se habían puestado de manera que no podían hablar de ninguna de las maneras, con ninguna compañera, era simplemente trabajar, 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 incluso para asegurarse de que no dijesen que se me apetece de repente ir al baño. Estaban cerradas con llave y cobraban unos 6 dólares la semana, que he hecho el cálculo, son unos, creo que eran 200 euros de ahora, con la vida de ahora. O sea, te imaginas trabajar 14 horas por 200 euros, sin poder moverte y que te tengan encerrado. O sea, eso ahora mismo nos parece horrible. Pero esas eran las condiciones de trabajo que tenían estas mujeres. Estas mujeres, cuando empiezan a salir del trabajo, empiezan a... que no sabían hablar a la mayoría inglés, empiezan a hablar entre ellas diciendo, mira, que esto no es normal, encima, los hombres están cobrando mucho más que nosotras. Que a lo mejor los hombres podían cobrar el triple. O sea, haciendo lo mismo, tenemos que hacer algo. Y entonces se reúnen con lo que yo tengo entendido, por lo menos lo que he leído, lo que se conoce como la mayor huelga feminista de trabajadoras en Nueva York. Llegan ahí, creo que eran 20.000 personas, 20 mujeres a manifestarse. O sea, ¿consiguen algo? Absolutamente nada. Siguen trabajando con las mismas condiciones. Pero pasa algo en todo esto, que un día, mientras que uno de los trabajadores estaba trabajando, estaba fumando, y se prende un fuego en la... en el... porque creo que no lo he dicho, pero empezaron con una planta, pero terminaron comprando el edificio entero. En aquella época, los coches de bomberos, como mucho tenían la escalera, como mucho llegaba, creo que era la cuarta planta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen es coger el teléfono y van llamando planta por planta, llamando en plan, mira que hay un incendio, tenemos que evacuar, no sé qué. ¿Qué pasa? En la planta número 9, por lo que sea, la persona que está llamando se olvida, ¿no? Supongo que por los nervios, no sé qué, se pasa de llamar a la planta número 9 y no se dan... las mujeres que estaban trabajando allí no se dan cuenta del incendio hasta que ya les ha llegado, porque con el ruido de las máquinas no se están dando cuenta. Ya os digo que era como tengo que trabajar, 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 y es normal que no te des cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Claro, a eso le sumamos que estaban encerradas, y os podéis imaginar. Es verdad que consiguen escapar, pero mueren más de 100 mujeres, 100 mujeres que son menores de edad. Y me da un poco como de pena, sí, un poco sensible. Gracias por ese día, se ha hecho el día 8 de marzo. Es que soy muy empática. Me imagino la situación y la verdad que... Bueno, que por ese día se celebra el 8 de marzo, para recordar a las mujeres que murieron en ese incendio. Y se cogió el color morado, como un... O sea, porque el humo que salió de la fábrica por los productos que se trataban en ella, era morado. Entonces el humo salió morado. Y hemos cogido ese color por ellas. Esto no es un hecho como tal, por así decirlo. Es un libro que no sé si alguno lo conoce o lo habéis leído. A mí me encanta. A mí me... A mí me encanta. A mí me encanta. Y en este libro se pueden sacar muchas conclusiones, sobre todo la forma en la que ella escribe. Para el que no lo conozca, una habitación propia es un libro en el que Virginia habla sobre un ensayo que ella tiene que hacer. Va por unas universidades, va... Y va contando la situación de las mujeres en aquella época, que si no recuerdo mal, creo que era 1928. No sé, no recuerdo. Pero más o menos para que os ubiquéis en la... Más o menos el periódico. La década, ¿no? Ella habla de... Empieza hablando de ella en una universidad que va... Empieza a relatarte su experiencia. Muchas de las universidades y sitios de estudio, de... No sé, de trabajo, la mujer no podía entrar. Había, por ejemplo, bibliotecas en las que ponía prohibido la entrada de mujeres. Ahora pone prohibido la entrada de hombres. Supongo que también pondría prohibido la entrada de hombres y de mujeres. A otras tenías que entrar con un hombre. A lo mejor tu padre, tu marido. Te ponían a alguien en plan... No, ya sé que la señora se pierda. Tu hijo. Claro, claro, tu hijo. O sea, tiene más capacidad que... Tu hijo de 15 años tiene más capacidad que tú. Y eso habla de la importancia que tiene que la mujer tenga un espacio para poder expresarse artísticamente. Poder escribir, poder pintar, poder tener un espacio para poder estudiar, no sé, para poder crecer como persona. Me parece un libro súper interesante. Que es verdad que está escrito desde la perspectiva de la época. Pero nos hace ver que, al fin y al cabo, sí, hemos avanzado, pero... Yo... Bueno, hemos avanzado aquí. Porque muchas veces la gente dice, no, es que... Las mujeres están muy bien. Sí, bueno, pero que hay países en los que esto sigue pasando. Y que no somos conscientes y es verdad que nos gusta mucho mirarnos en plan... No, yo, concretamente, yo no tengo ningún problema. Bueno, me alegro. Te aplaudo. Pero es que hay muchas mujeres que sí. Y yo creo que hay que luchar por... Ya no solo por una misma, que también nos puede pasar en un futuro cualquier cosa. Sino por otras mujeres. Vale, este tema... Voy a, a lo mejor, pegar un poco de cuñado. ¿De cuñado? Porque no soy madre. Entonces algunos diréis, a ver, esta señora viene aquí a hablarnos de conciliación familiar. ¿Cómo puede ser si no tiene un hijo? Bueno, tengo dos datos. Algunos pensarían que estoy loca. Pero a mí son mis hijos. Lo siento. Eso, yo ya pido perdón antemano por si hay algo que no lo digo correctamente. Porque no tengo la experiencia. Pero bueno. He hecho ahora como lo que se piensa muchas veces de lo que es la conciliación familiar. Que es como... ¡Ay, qué bonito! Te coges la baja. Todo super flower power. Vuelves a trabajar. Tienes tu tiempo para llevar al niño a la guardería. Después lo recoges mientras que tú trabajas. Tu marido también. Limpias la casa. Todo es fantástico. Qué bonito. Eh... Pero la realidad... No sé esa. La realidad... Es un poco... Yo creo que así. Yo me lo imagino así. Al menos. Eh... Ya os digo. Yo no soy madre. Pero... No entiendo qué política de conciliación familiar cabe si la guardería. Las que yo por lo menos conozco. Mis amigas las que llevan los niños a la guardería. Eh... Creo de 8 a 2. ¿Quién tiene ese horario? O sea... De verdad os lo pregunto. No... No entiendo. O sea... ¿Cómo quieres que... No... Y después tampoco hay tantas ayudas. O sea... El año pasado leí una noticia de que por lo menos 10.000 niños en España se quedaron sin guardería. Supongo que serían guarderías públicas. Pero claro. Tampoco tenemos que tener... Pienso yo... Que todo el mundo tener el dinero que cuesta una guardería privada. Que tengo entendido que cuestan desde los 300 euros. Pero lo sé... Los que sois papás y sabéis de esto. Pero... Me parece una burrada. En Galicia te lo paga. ¿Sí? En Galicia sí. Vale. Pero igualmente... La gente que no... Que es por su comunidad autónoma o lo que sea no tiene esa posibilidad. Me parece una burrada. Eso. Que me pierdo. Que me parece totalmente absurdo. Y sobre todo que pensamos que la conciliación familiar es algo súper... No sé. Que va a ser todo la crianza de los niños 50-50. Yo creo que no. Y... Una de las cosas que pienso que es verdad que hay... A día de hoy hay grandes padres. Y yo por ejemplo... Puedo decir que yo mi padre ha sido una... Un padre súper presente en nuestras vidas. En plan la de mi hermano y la mía. Pero es verdad que... Que supongo. No sé. Cada casa es de esto. Pero... Sí tengo yo la sensación de que... Sin atacar a nadie. Eh... Mayoritariamente... Eh... En la gente. No en las familias concretas. Eh... Veo yo que a lo mejor las mujeres sí están más implicadas. Supongo que por el hecho de haber tenido nueve meses a esa criatura. Ya tienen como... El pensamiento de decir... Escúchame que no se me puede morir. No puede... El niño no puede estar dos horas con el pañal sucio. O yo que sé. No sé. Cosas de... De padre. Pero... O yo que sé. La ropa... No puede sacar al niño con la ropa con churrete. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero... Y... Una de las cosas que... Que me llama mucha atención de todo esto. Es... Eh... Sobre todo la idea que tenemos muchas veces. Bueno, que tienen todavía muchas personas. Supongo que sobre todo mayores. De la idea de... De la madre y del padre. Yo siempre digo... Que... Que... Que yo no quiero ser... Si el día de mañana soy madre. No quiero ser una buena madre. Quiero ser un buen padre. Porque para qué vamos a ir... O sea, para qué voy a ir todos los días... A recoger a mi hijo al colegio y a llevarlo. Si de repente... ¿Sí? O... Uy... No sé. Se me ilumina y digo... Voy un día a recogerlo. Le voy a llevar... Un paquete de... De gominola. Y ya no vuelvo hasta a lo mejor dentro de dos meses. Eso ya. No sé. Que vaya otra persona. Que vuelva él solo. ¿Cómo que no puede volver solo? Y dicen... No, es que tiene tres años. Que sea independiente. O que yo qué sé. O de repente... Cojo un día y digo... Hostia, le voy a poner dos coletas a mi hija. Me parece algo. Lo he visto en TikTok. Lo voy a hacer. Le pongo una aquí y otra aquí. Porque... Bueno, está gracioso. ¿Qué más da? Entonces... Quiero ser un buen padre. Porque... Muchas veces... La gente tiende a... No sé por qué... A criticar mucho las actitudes de las madres... De igual lo que hagan. Siempre va a estar mal. Si le das tetas... Porque le estás mandando tetas... Y... Que claro, no... Si le das el pecho... No... No le dejas al padre... El suficiente... Tiempo... Para que... Que esté con él. Con... Con esa criatura. Si das... O sea... Si le das biberones... No le estás dando los suficientes nutrientes al niño. ¿Cómo? Es que... Qué mala madre... Por favor... Que no le estás dando el pecho. Que claro... Es que eres tan egocéntrica... Que tú quieres tus tetas bien y... Fatal. Y quieres quitarte la responsabilidad de darle de comer. Eh... Si decide... Yo qué sé... Ponerle X ropa... Es que hay que... Pero estás poniendo esta ropa. No puede ser. A lo único le tienes que poner la otra. Y es como ese... Juicio constante que veo yo... Eh... En muchas mujeres... Bueno... Y sobre todo el hecho de que... Yo no sé si os ha pasado... Pero a mí... Eh... A mis 26 años... Yo sé cuántas veces me han preguntado... Que cuándo voy a ser madre. Y en el momento en el que digo... Uy... Tengo fatiga. ¿Estás embarazada? Y yo en plan... Eh... Tendré reflujo. Yo qué sé... Habré comido... Un... Algo que me ha sentado mal. Que no. Y... Y... Yo veo que... Preguntándole yo a mis amigos y a los hombres cercanos... A ellos no les suelen hacer esa pregunta. Es raro. Porque... Sobre todo a lo mejor... Yo me acuerdo en un bar donde estuve trabajando... Ya... Dos o tres días. Y... Me viene el encargado y me dice... Oye... ¿Y tú cuándo vas a ser madre? Y yo pensando... A ver... Con lo que tú me pagas... Mmm... Creo que nunca. ¡Ja, ja, ja! Pues yo me diría... Es como trago yo... Un niño al mundo... Cobrando creo que eran cinco euros la hora. ¡Ja, ja, ja! Y... 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 Y nada... Eh... Me parecía muy importante... Ya que íbamos a hablar de... Del sector laboral... Eh... Tocar este tema... Porque... También tiene que ver... Sobre todo por cómo no... Cómo... Se organizan las familias... Eh... Eh... Con el tema de los cuidados de los niños... Y... 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 Y el trabajo. Eh... Esto me parece también algo muy interesante... Que no sé si sabéis lo que es el mesplaining... ¿Sí? O... Eh... Mujeres de aquí... ¿Os han hecho mesplaining? ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Os ha pasado en el trabajo? ¿Sí? Vale... Para que... El que no sepa lo que es el mesplaining... Eh... Es cuando un hombre... Le explica a una mujer algo de manera condescendiente... O sea... A mí el ejemplo que más me gusta es el de las reglas... ¿Vale? Que coja un hombre y te diga... Espérate... Que te voy a explicar... Lo que es las reglas... Y que son dolores de reglas... Y tú... Caballero... Yo creo que usted no está en posición... A no ser que sea... Médico... Y haya hecho un doctorado... Y tenga un estudio... Yo creo que no está usted en posición... De decirme a mí... Lo que me duele... O me deja de doler a mí... Eh... La barriga... O lo que sea durante la regla... O sea... Como si yo digo... Te voy a explicar a ti... Lo que duele... Una patada ahí abajo... Pues no puedo... O sea... No puedo... O sea... ¿Tengo yo eso? No... No lo tengo... Y... Y es algo que eso... Que quería hablar sobre todo por el hecho de que... Me parece muy injusto... Que a las mujeres... No se le atender manera... Condescendientes... Tengamos que estar... Continuamente... Justificando... Lo que... Sabemos... Porque la mayoría de las veces... En los trabajos... Eh... Tenemos que... No es que trabajemos más... Sino... Justificar... Que lo que estamos haciendo... Está bien hecho... Y que... El dinero que estamos cobrando... Nos lo merecemos... Y... No... La verdad es que no... Yo no sé... Me... Me gustaría... O sea... Yo creo... Yo aquí ahora mismo... Con los 15 que somos... No creo que vaya a cambiar mucho el mundo... Pero bueno... Me gusta... Y... Y... Agradeciendo poquito a poco... La gente... Eh... Después esto... Creo que... Voy un poco... Justa de tiempo... Eh... Porque llevo aquí... Le he dado un poquito tarde... Entonces llevo 32 minutos... Así que... Bueno... Voy a intentar... No... Pararme demasiado... Eh... El tema del acoso laboral... Eh... Es verdad que este estudio... Es antiguo... Pero es que no he encontrado otro... No... Tiene creo que 10 años por ahí... No... Pero yo creo que nos vale... Eh... Uno con tres millones de mujeres... Eh... Uno con tres millones de trabajadoras... Eh... En España... Han sufrido... Acoso laboral... Eh... Eh... Lo que equivale a un 14,9 de las... De las empleadas... Mmm... Que hablamos como... Como... Como acoso laboral... Eh... Eh... Esto a mí me sorprendió mucho... Porque yo tuve una experiencia en uno... Eh... En mi primer trabajo... Tenía creo que 19 años... Mi primer trabajo... Eh... Oficial... Por así decirlo... Había trabajado de catering... Había trabajado vendiendo entradas... Pero este era como mi primer trabajo... En el que tenía contrato... De trabajo... Y... Y... Y yo me acuerdo que estuve hablando con... Una amiga de... De mi familia... Y... De esto de... O sea... Me ha pasado esto en el trabajo... No sé qué... Y... Y... Y ella... Ahora os cuento que... Que es lo que me dijo... Yo le conté que... Que el que era el encargado... De... Mi jefe... Eh... Yo llevaba muy poco en el trabajo... Y... Yo me sentía muy incómoda... Porque era... Yo con 19 años... Y el que tendría... Imagínate... 45... Eh... Que no lo conocía absolutamente de nada... Ya te digo... Unas... Dos semanas... Eh... No lo conocía... O sea... Era una persona que a lo mejor veía... Un minuto... Eh... A la semana... O sea... Un rato en plan... Oye mira Paula... Eh... Te voy a explicar dónde estás... No sé qué... Y yo... Ah vale... Y... Yo me sentía súper violenta... Porque se acercaba mucho la cara... Y... Y... Para mí era muy violento... Lo que pasa es que decía... A lo mejor que soy yo... Que en mi espacio... Lo que yo tomo como espacio personal... Mmm... Soy muy rara... Yo siempre... ¿No? Yo... Es cosa mía... Y ella es abogada... Eh... Me dijo... Que eso incluso si yo quería... Lo podía anunciar... Porque era acoso... Porque ninguna persona... Tiene que tocar a otra... Si con su consentimiento... Y sobre todo si no hay confianza... O sea tú... No puedes estar... Sobeteando a la gente si... Si no la conoces... Sobre todo si eres un superior... Que claro que... A lo mejor dices... Tú eres un compañero... Y dices tú... Que yo... Mmm... Facio... Pero ahora niña... Eh... Siendo tu más mayor... Y siendo superior... Como... Obviamente yo eso... Obviamente no... Yo no... No lo vi importante... Le quise quitar importancia... Que no lo denuncié... Pero... Es un ejemplo de... De lo que es esto... Eh... Acoso es... Que... Tu compañero de trabajo... A lo mejor... Eh... Yo que sé... Te haga comentario fuera de lugar... Eh... Sobre algo que lo estás haciendo así... Y te diga... Ay... Parece no sé qué... Y tú... De verdad... O sea... Maduremos... Eh... Comentario... Eh... Eso... Contacto físico... Que no hace falta... Que te toque una teta... Para decir... Caballero... De verdad... No... Eh... Y bueno... Ya cosas ya más graves... Como pueden ser insultos... Mmm... Otro tipo de tocamiento... Y más... Eh... Yo creo que esto... Eh... Para mí creo que es importante... Porque... Eh... Como... A mí me pasó... Yo no sabía lo que era exactamente el acoso... O sea... Yo no... Ni lo que era un abuso sexual... No... Yo eso no... Para mí era como... Eh... Eh... Si no llega a este punto... No es... Pero lo cierto es que... Eh... Sobre todo... Eh... A la hora de lo penal... Que dices tú... No, esto se considera... Pero eso son cuatro personas que lo han considerado... No... O sea... Si el código penal... Considera esto... Que... El código penal... Yo... Mmm... Yo creo que es un sitio... O sea... Algo bastante importante como para... Con... Sí, sí... Vale... Bueno... Eso... Que... Que yo... Que si lo pone el código penal... Nos lo tomamos a misa... Otra cosa no... Que nos puede gustar más o menos... Pero es que es lo que hay... Y nada... Eh... Hablaba rápido de esto... Eh... Un estudio del INE... Que se hizo hace... Creo que un año... Que... Que me parece muy curioso como... Eh... Eh... Este estudio te dice que... Por una parte... Las mujeres... A la hora de... La edad escolar... De universidad y tal... Eh... Suelen tener... Bueno... Lo primero que tienen... Hay más porcentaje de mujeres en... Con estudios superiores... Suelen... Las mujeres suelen tener más notas... Más... La nota media suele ser más alta... Pero... Eh... Cuando... Vemos los puestos de trabajo... O cerramos los puestos de trabajo... La mujer está... En gran mayoría... En puestos... En puestos de trabajo... Eh... Como que... Con un sueldo inferior... Los sueldos más bajos... Por lo que significa... Que... Las mujeres están... Menos representadas... En puestos de... De... De trabajo... Con gran nivel de... Tanto de salario... Como de responsabilidades... Lo cual a mí... Yo ahora... Os dejo aquí... Una pregunta... Ya para terminar... Eh... Que... Es curioso, ¿no? Que... Fíjate tú... Que siendo las mujeres que... Estudio del INE... Que no... Que no es que me lo esté inventando... Que se supone que tienen, ¿no? Cogiendo este estudio... Se supone que... Por estadística... Tienen más estudios... Están más formadas... Como... Cuesta tanto... Que lleguen a esos puestos... La... Es que llega un momento en el que... No se sienten preparadas... A lo mejor no... 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 La sociedad no está educando a las mujeres... De la misma manera que a los hombres... Mmm... ¿Qué es lo que está pasando? O sea... Me parece algo muy... Cuando lo estuve mirando... Porque digo... A ver qué... Porcentajes, ¿no? No sé qué... Por qué... O sea... De verdad, no lo sé... Pero... Es hecho y así que... Mmm... Eh... Ah, bueno, coño... Eh... Quería mencionar... Eh... Mi compañera Marta... Eh... Le agradezco que el otro día... Perdí ese tiempo de su... Valioso tiempo... Eh... En contestarme unas preguntas... Y... Y... Y era sobre... Las... Las cosas tan chulas que... Que se han estado haciendo con... Ojalá se pudiesen hacer muchísimas... Más... Eh... Marta, la verdad... Que se lo está trabajando un montón... Eh... Yo... De verdad... Desde aquí... Muchísimas gracias... Y... No sé si lo conocéis... Conocéis... Eh... Wordpress Diversity... Es verdad que ahora... Eh... Va a haber como un cambio... Eh... Pero... Mmm... Hace muchísimas cosas... Que es que... Me lo puse aquí apuntado... La verdad... Es un desastre... Lo siento... Eh... Cosas que hacían... Eh... Yo me lo he apuntado... Y si no... Marta... Pues... Corrígeme... De verdad... Eh... Los talleres... Eh... Para... Ponentes que... Que... Eh... Espera... Que están poco representados... Entre ellos las mujeres... Que es verdad que... Cuando miramos... Eh... Marta tiene una charla... Estupenda... Hablando sobre esto... Yo os la recomiendo... Eh... Sobre los datos de... De las... De las... De las WordCamp... De que hay... Eso... Que hay baja... Muchos... Hay muchos eventos... En los que hay baja representación de mujeres... Y... Podría hablar mucho más... Pero es que se me quedó sin tiempo... Sin tiempo... Lo siento... Eh... Quería también dar algunos consejos para... Para ver cómo podemos colaborar... Yo... Queremos hacer alguna cosa... Algo... Para motivar a las mujeres... Para... Porque muchas veces yo he hablado con mujeres... Y es como... No, es que yo no soy suficiente... ¿Qué voy a hablar yo? Si... Que yo no... Y... Yo siempre digo que... Si hay muchos hombres que hacen cosas... Mmm... Sin... Tener la capacidad suficiente... ¿Por qué no nosotras? Y aquí estoy yo... Jejeje... No, es broma, es broma... No, pero que de verdad... Que... 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 Las mujeres sientan que... Sientáis que no os... Llegáis... Que seguro que cuando os pongáis... Os vais a poder... Y os va a sorprender muchísimo de... De las cosas que... Que podéis llegar a lograr... Y nada... Ahora sí... Muchísimas gracias... No sé si hay alguna... Creo que hay tiempo de preguntas... No sé cuánto... ¿No? ¿Corta? ¿No? ¿Qué? Vale... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo? No sé... ¿Algo que alguien quiera aportar? ¿Hola? Sí, ahora sí... Respecto a los porcentajes de salarios que decías... Porque las mujeres cobran menos... En realidad por ley... Ahora mismo no le puedes pagar menos a un hombre que a una mujer... Pero esos salarios salen más bajos... Porque las mujeres ejercemos el 70% de los cuidados... Y somos las únicas que cogemos las reducciones de jornada... Entonces nuestros salarios son notablemente más bajos... Porque somos las únicas que tomamos esa responsabilidad... Para el cuidado tanto de los hijos como de los padres... Entonces de ahí viene esa diferencia de salario entre hombres y mujeres... Nada... Comentarte... Sí, es verdad que yo sé que... Lo de que tú dices... Obviamente... No es que las mujeres cobren menos... Por el mismo trabajo... Simplemente que eso... Que como tú dices... Claro... Yo entiendo que... Si al final... Se pone tu madre mala... Y tus hermanos... Porque yo por ejemplo solo tengo un hermano... Pero sé casos de mis tías... Y de personas mayores que... Que les ha pasado de eso... De tener una... Una madre ya mayor... Con alguna de esos... Y al final suelen ser las mujeres... Y... Y claro... Cuando a lo mejor has estado tres años parada... Porque tienes que cuidar de tu madre... Ahora... Claro... Vuelve... Y explica por qué has estado tres años sin trabajar... Ay... Hola, hola... Bueno, Paula... Muchas gracias por... Esta charla... Antes falta más charlas... Como esta... En el WordCamps... Eh... Te quería preguntar sobre un tema... Un peli personal... Eh... Tú como persona... Más joven... De la media... De las WordCamps... Eh... ¿Qué crees que... Que deberíamos hacer... Para... Conseguir un público... Más joven... Y... De mujeres... Sobre todo... Eh... Yo es algo que... Eh... Eh... He pensado mucho... Sobre todo cuando... Cuando yo estaba estudiando... Que yo fui a la... Mi primera WordCamp... Justo antes de graduarme... Que fue la de... La WordCamp Sevilla de 2022... Si no me equivoco... Eh... Y la gente... Me miraba como... ¿Qué hace usted... Yendo a un congreso... A aprender? Y no sé... La sensación esa... Que... Ya esto... Independientemente de... Del sexo... Veo... Que como... La gente... Joven... O sea... La gente que acaba de terminar de estudiar... Por norma general... Como que cuesta un poco... Venir a eventos... A aprender... Eh... Yo creo que... Lo que se podría hacer... Y es una de las cosas que... Yo quiero empezar a hacer... Es ir por... Por los colegios... Eh... Fomentando... El hecho de que la gente... Eh... Venga a eventos... Eh... Explicarles... Qué beneficios le pueden sacar a estos eventos... E intentar a lo mejor también... Me mojo... A lo mejor un poco... De más... Eh... Buscar también... La manera de... De hacer estos eventos un poco más dinámicos... Que la verdad que lo son... Pero de que ellos también vean... De cierta manera... A lo mejor... Yo que sé... Yo que me dedico a las redes... Buscar... Entre todos... Eh... La manera de... De llegar a los chavales... De una manera más... Más fácil... ¿No? A lo mejor con... Reel... Con TikTok... Con lo que sea así... Un poco... Ya... Un poco más como... Sencillo... Más relajado... Algo gracioso... Algo que llame la atención... Pero no... No sabría... Hola... A ver... Eh... Muchas de las cosas que has comentado... Que pasaban en el siglo XVIII... Mi madre me ha contado... Y mi suegra me han contado... Que la han vivido... En este siglo... Aquí en España... Supongo porque... Aquí hemos tenido... Más de un siglo de... De retraso, ¿no? Con... Con respecto a otros países... Mi madre ha tenido que ir a la biblioteca... De la mano de su padre... Siendo ya adulta... Y... Mi suegra tuvo que dejar el trabajo... Para cuidar a sus hijas... Eh... Y creo que también... Eh... Por mucho que... Que... Que todo esté un poco mejor... Que antes... Incluso... Lo que estamos aquí... A día de hoy... Hay que reconocerlo... Tenemos... Micromachismo a veces... Entonces... ¿Algún consejo... Para cuando lo detectemos... De cómo deberíamos... Machacarnos nosotros mismos... Para que no volvamos a producirlo? Eh... Mira... Yo... Eh... La verdad que me ha encantado tu pregunta... Eh... Yo siempre animo a la gente a... A ver... A nadie nos gusta... Que nos digan que estamos haciendo algo mal... Ni darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal... Eh... Yo... Yo... Mi caso en concreto... Si me gusta mucho estudiar las cosas que hago... Y darme cuenta... Y decir... ¿Esto por qué lo hago? Analizarlo... Y... Y yo creo que al fin y al cabo es eso... Es darte cuenta de que nos vamos a equivocar... Que cuando te des cuenta de que estás haciendo algo mal... Decir... Vale... Esto lo estoy haciendo... Por un contexto... A mí me han educado de esta manera... Porque a mis padres los han educado de esta manera... Y decir... Vale... Eh... Lo he hecho mal... O sea... Lo he hecho mal... Esto está mal... No sé qué... Y... Y aprender... O sea... Estar abierto a aprender... Y que otra persona te diga... Mira... Escúchame... Que esto no está bien... Y que no pasa nada... Que no porque te digan que estás haciendo algo mal... Te están atacando... Ni te tienes que sentir como mal... No... Bueno... Yo qué sé... Todo... Por ejemplo... Es como si... Una persona que nunca ha tocado una cámara... Hace una foto mal... No... No pasa nada... O sea... O yo pinto un cuadro... Y sale un mojón... Lo lógico... No pinta nunca un cuadro... O sea... Que nos podemos equivocar... Podemos hacer las cosas mal... Y no pasa nada... Y no... Por eso... No sé... Hay que sentirse mal... Es verdad que yo siento que hay gente que se siente muy atacada... Se siente mal... Y en... En cierto... De cierta manera es normal... Pero hay que también... Yo es algo que hablo con mi psicóloga... Hay que aceptar las emociones que se consideran como malas... Como negativas... Hay que aceptarlas... Van a estar ahí... O sea... Por mucho que tú digas... No, no las quiero... No... Es que van a estar... O sea... Te vas a sentir mal... Vas a sentir que estás haciendo las cosas mal... Y eso... Tu cabeza pues... Le va a costar... Eh... Llevarlo... ¿No? Entonces... Simplemente eso... Como... Echarle un poquito de esfuerzo a llevar esas situaciones... De... Venga, vale... Pues no pasa nada... O sea... Me siento mal... Pero... Vamos a ir... Vamos a crecer... Al fin y al cabo... Esto es lo que te sirve... Es para crecer como persona... Yo supongo... Eso... Muchas gracias...